Hola Malice de Summer Forest TV, compitiendo a la gente se despegue a la gente ok ruge long, ruge say go long key set there ¡No! ¡Dumpeg, dumpeg! ¡Hi! ¡No, no, 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 no! ¡Go short! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué mierda dice ese, pero es tonto perdido. No, no hay un... va a ser que no, pero no hay caso. Long, 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 long. Long, long, long. Long, 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 long. Long, 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 long. Long, long, long. Long, long, long. Long, 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 long. He's bigger. Long, 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 long. Long, 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 long. Long, 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 long. Long, 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 long. 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 Gracias A ver si se no cerrará esto porque estoy tratando de ver el cojón Gracias Gracias por ver el video. 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 Let's take it. 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 Very low. Fun time. Let's take it. Connector, connector now. Gigi. Let's take it. 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 Get it. Let's take it. ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 He ganado my friends, he ganado, he ganado, he ganado my friends, he ganado my friends, he ganado my friends, he ganado de nuevo, forward to the spoon, casting badly en gana, forward to the spoon. ¡Fuerte Spungana! Llegando de nuevo, voy a hacer un porro tío y seguimos en For The City Seguimos en For The City My Friend, aquí me he ido fumando Nos vemos en For The City Network ¡Fuerte Spungana! ¡Woohoo! ¡Permina lo que tengo aquí! ¡Permina lo que tengo aquí! ¡No! ¡Soy de For The City My Friend! ¡Carlos III Marquez de Canal de nuevo My Friend! ¡Soy yo! ¡Captain Valiant! ¡Más Autority! ¡The King God! ¡Also! ¡The King God of the Faster! ¡You know it! ¡And you see it every day on my TV! ¡No! ¡Soy de For The City My Friend! ¡Permina lo que tengo aquí! ¡Yoohoo!